La Fiesta de la Vida La Fiesta de la Vida La Fiesta de la Vida Una vez hubo una fiesta donde yo asistí, y él asistió y ahí nos conocimos y empezamos a salir, a conocernos No sabía de que Argeni lo padecía me dio mucha curiosidad porque a través de los años que nosotros estábamos viviendo ya de encubinato vi síntomas, extraños para mí, en su mamá Él por su enfermedad él me dio separación de cuerpo porque él mismo se veía sus síntomas tenía como que decir como que miedo a que yo lo rechazara Ellos necesitan mucho apoyo prácticamente de la familia mucho apoyo porque ellos se sienten solos yo lo quise mucho o sea, lo quiero, no lo quise lo quiero todavía es el padre de mis hijos porque nunca sé que voy a cómo van a reaccionar ellos y para mí es una sorpresa todos los días para mí es fuerte porque hay algunas veces él está tranquilo otras veces se me altera otras veces no lo puedo bañar otras veces sí otras veces tengo que pararme de madrugada pero todas son fuertes las más difíciles son todas yo diría que son todas porque es algo que experimento todos los días a diario Mi fuerza ahorita me levanta el día a día es el sobrellevar y tener a mi hijo él es mi motor primordial Angiervi me lleva a me motiva mucho disfruto mucho de él no me quiero perder su día a día esa es mi parte más difícil lo retiré por mí misma por el bullying porque le dicen muchas cosas dentro de la comunidad y en la escuela le hacía mucho gusto por eso fue que yo lo dejé de enviar pero lo voy a volver a inscribir para que vuelva otra vez a él porque él quiere seguir estudiando Él está muy entusiasmado cambió prácticamente sí le subió la autoestima porque lo tenía muy bajo por las cuestiones de los niños que ya prácticamente aquí ya no me estaba saliendo no estaba jugando no tenía mucha comunicación con los niños Conocer directamente al Papa eso va a ser una experiencia para mí representar a los enfermos para mí va a ser una experiencia también con los niños con los niños con los niños que los niños no se hacían para que lo tengan